Los sufrimientos Los que paso yo en la vida Son los que sufren Que atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Ay, cuánto sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Y llorando mi dolor Y en dónde estará Pero dónde andará mi amor Que solo es mi dicha y mi dolor Los sufrimientos Los que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Ay, cuánto sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Y llorando mi dolor Y en dónde estará Pero dónde andará mi amor Que solo es mi dicha y mi dolor Y en dónde estará